Por uno ha mirado un mundo Por una sonrisa un cielo Yo no se lo quedaría por un beso Mi sangre y mi alma y mi cuerpo Me preguntan si te quiero yo a mi la pena Porque yo te estoy queriendo como a mi misma persona Como a mi misma persona Los suspiros van al aire y al aire Y las lágrimas son agua y van a armar Y un amor que es imposible Vivirme en Colombia y se va Y un amor que es imposible Y un amor que es imposible La estrella del cielo Yo la contaba y no tan cabalé La cuento y no tan cabalé Yo la contaba prima y no tan cabalé Fártala tú Cuya ira mía Y que en su lado frío Y sin cabalé Sufrí un desengaño Y que me callen que no suban Y yo lo entiendo Adiós Grita como Dios quiera Que convertía el vino en sangre Y yo como soy Grita como Dios quiera Y yo como soy Tú dices que no me quedaría Cuando delante me tiene Y yo como soy De qué me sirve llorar Y pasar por ti quebranto Y yo como soy Y yo como soy